Yo no sé qué hago en este lugar, ¿quién me trajo aquí? No entiendo nada, tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Me dices que eres baby, Freddy, también Bonnie Esto es sister location Y de aquí nadie se puede ir hasta el amanecer Tengo mucho miedo Nadie me dijo nada Acerca de este lugar Y ya no podré escapar Solo veo pantalla Y una voz me empieza a hablar Me dice que es un vidivar Y dice que sus amigos tienen hambre de matar Que yo estaré perdido si me llegan a encontrar Pues baby Fox y Freddy Valora Aenari y los demás hicieron una fiesta Y soy el invitado especial La mayor diversión En Circus Baby Pixar World Animatrónicos Si te alcanzan Adiós La mayor diversión En Circus Baby Pixar World No tienes más opción Esto es sister location Ya vienen por mí Tengo que esconderme Tengo que esconderme Pero ¿dónde? Tengo mucho miedo Son demasiados Escucho sus pasos Sister location Debo intentar sobrevivir acá Ninguna mini dinamí me podrá espantar No me quiero topar Con Springtrap Así que los vigilaré No podrán pasar Solo pasaré unas horas aquí Tratando de sobrevivir Y después me iré corriendo lejos A este lugar no volveré a más No me importa quién esté detrás De sister location La mayor diversión En Circus Baby Pixar World Animatrónicos Si te alcanzan Adiós La mayor diversión En Circus Baby Pixar World No tienes más opción Esto es sister location Five Nights at Freddy's Sister location Sister location Take me to church I worship like a dog As a shroud of your lies I'll tell you my sins So you can sharpen your knives Offer me my deathless death Good God Let me give you my life Take me to church I worship like a dog At the shroud of your lies I'll tell you my sins So you can sharpen your knives Offer me my deathless death Good God Let me give you my life At the shroud of your lies Take me to Jesus Don't melt termin at theré 7